La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¿Y qué hace a tu papi en el trabajo? ¿Él hace qué? ¡Ah, caramba! Ahí está el problema ¿Cómo puede estar orgulloso de su padre si no hace nada más que tuerca? Un niño quisiera que su papi fuera algo importante Grande Notable Por ejemplo La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Ajá Así sería un papi de calidad, ¿no? Pero espérate, jovencito Has pensado lo que pasaría en el mundo si no hubieran tuercas ¡Ah! 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 Ahora Ya ves que tu papi es el hombre más importante del mundo Y cuando seas grande Serás tuerquista La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos